Agárrate a mi poesía, quiero estar, quiero estar Contigo solita todo el día, a tu lado quiero estar Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, muévete, muévete cuando te acercaste a mí Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercaste a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi Dale papi Ven a ven acá, te quiero más que nada, mi corazón no se regala, ella se gana Tú me deduciste, ella insiste, grita el eco de mi alma Háblame mi corazón, háblame mi corazón, háblame mi sabroso